Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Los saluda la profe Cata y estoy muy emocionada de estar aquí para comenzar con la segunda lectura de los libros de la escritora costarricense Lara Ríos. Recuerden que en nuestra edición anterior leímos todo pantalones cortos. Si no lo han visto, aquí están los videos. Aquí les voy a dejar el link para que vean todos los videos de pantalones cortos y el día de hoy vamos a comenzar con Verano de Colores, que viene siendo el libro número dos de esta triología. Y bueno, vamos al grano directamente a comenzar con las aventuras de nuestro querido Arturo Pol. Bueno, dice así, Verano de Colores. Viernes 24 de noviembre, salimos a vacaciones. Tres meses para disfrutar de la vida, de las muchachas y de las fiestas. Qué maravilla poder dormir, dormir y dormir como un oso. Ya me estaba embruteciendo de estudiar tanto, sobre todo al final que es el momento de exprimirse los sesos para pasar el año. Y gané el curso, ahora voy para décimo. Pero mi felicidad duró muy poco. Apenas comenzaron las vacaciones, a papá se le metió en la cabeza que yo tenía que buscar trabajo, porque según él, el ocio es el peor veneno para la juventud. Arturo, limpia las ventanas del carro. Ayuda a quitar las telas de araña de las esquinas. Corte el zacate. ¿Por qué no baña los perros? ¿Por qué no baña los perros? Hoy hace sol. Me revienta que me digan lo que tengo que hacer. Su mayor deseo es que yo trabaje en algún lugar durante el próximo mes de diciembre. Me lo ha dicho directa e indirectamente. ¿Quiere plata? Pues le pido para ir al cine. Así es que hoy, durante el almuerzo, después de una discusión con aires de guerra mundial, porque me dejé envuelto de mamá, decidí buscar trabajo en una librería. Se me ocurrió esta idea tal vez porque me gusta leer un buen libro de vez en cuando. También me gusta escribir poemas, pero no se los enseño a nadie y llevo un diario donde noto las cosas más importantes que ocurren de día por medio. Tengo un amigo que es un contabilista de la librería Mistral. Comentó papá feliz cuando le conté que quería trabajar. Mañana le voy a hablar para que nos ayude a empujar el asunto. Esto se llama tener una palanca y según parece, da muy buenos resultados. Ayer en la noche conocí una preciosidad en la fiesta que hizo Michelle en su casa para celebrar el comienzo de las vacaciones. Era una reunión de compañeros y compañeras y allí estaba ella. Michelle la presentó como su prima y su nombre es Marcela. Cuando llegó donde yo estaba, le extendí la mano cortesmente y le dije, Arturo Paul, mucho gusto. Arturo Paul, mucho gusto. Entonces me miró con unos ojos grandes y negros, llenos de pestañas enormes y sonriendo con unos dientes preciosos. Me dijo, encantada de conocerte Arturo, yo soy Marcela. Pensé que era la muchacha más linda que había visto en mi vida. Al darle la mano la sentí tibia y perfumada y el aroma me hizo recordar la enredadera de flores blancas que crece en el jardín de mi abuela. Marcos que estaba conmigo se le quedó viendo con cara de idiota y de la impresión regó el refresco que tenía en la mano y le mojó un zapato. ¡Ay perdón! Dijo el pobre Marcos muy acongojado mientras trataba de limpiar el daño. No es nada, no te preocupes, dijo ella con una sonrisa indulgente mientras me clavaba sus ojazos negros como diciéndome qué torpe es tu amigo. Yo me puse más colorado que la bandera rusa y me empezaron a arder las orejas, pero para disimular dije con permiso y me fui a saludar efusivamente a dos compañeros que estaban al fondo y a los que no tenía que decirles nada de importancia. ¡Hola gente! ¿Qué tal están pasando? Se divierte y le di dos grandes palmadas en la espalda. Me miraron extrañados y al verme euforia y me devolvieron el saludo con amabilidad. ¿Cómo estás Arturo? Sí, por aquí todo en orden. Estamos disfrutando de la fiesta. Conversamos un rato y después hubo un baile. Manolo bailó con ella casi el resto de la noche porque Manolo acapara. Es un pulpo. Sin embargo, las miradas de Marcela me persiguieron como luciérnagas negras abriendo paso entre el humo de los cigarrillos y las notas vibrantes de la música rock. Yo creo que Manolo se dio cuenta. Ese muchacho ha viajado bastante y tiene mucho mundo. Dicen en casa cuando hablan de él, pero ¿cómo puede ser tan diferente si solo tiene un año más que yo? No es mundo lo que tiene, sino suerte. Domingo 26 de noviembre. Hoy me invitó Alberto a almorzar a su casa. Oímos música durante la tarde y fuimos a misa de las 7 de la noche. Qué aburridos a veces el sermón de esos padres que hablan horas y horas de cosas tan elevadas que uno no entiende en nada. Pero el de hoy se estuvo muy interesante. Nos habló el sacerdote sobre Tobías, un muchacho cuyo padre quedó ciego y al que Dios le devolvió la vista por medio del arcángel San Rafael. También a través de ese arcángel le dio a Tobías una gran esposa, Sara, y fueron muy felices. Pero lo que más me gustó fueron los consejos que le da el padre a Tobías, su hijo. Parece que este capítulo de la Biblia lo leen a veces en el matrimonio y los jóvenes le rezan al arcángel San Rafael para que los ayude a conseguir una buena novia. Yo le voy a rezar un padre nuestro para que me dé un empujoncito con Marcela. A la salida de la iglesia nos encontramos con Marcos y Tony y entonces decidimos ir a comer una pizza entre los cuatro. Tenía tanta hambre que me hubiera podido comer una entera yo solo, pero andábamos pésimos de fondos. Apenas entramos a la pizzería cuando para desgracia nuestra aparecieron Michelle, Karen y Lorena. Solo hay una mesa, oí retumbar las palabras en mis oídos. Como no hay lugar podríamos sentarnos juntos, dijo Lorena. La necia que además de fea me persigue sin piedad por todas partes. A mí hasta el hambre se me había ido, pero tuvimos que aceptar la proposición y nos sentamos en la misma mesa con ellas. Dividimos la pizza entre siete y total nos tocó un mísero pedacillo a cada uno. De cuánto Arturo que le caíste muy bien a Marcela, me comentó de pronto Michelle. ¡Ah, qué bien! Le contestó haciéndome el desentendido. Comenzó a funcionar el alcance de San Rafael, pensé. Como que el servicio de comunicaciones de allá entró en contacto directo. Es una muchacha muy bonita. Mándale saludos de mi parte, terminé diciendo. Nos quedamos conversando animadamente como media hora más y por fin nos llegó la cuenta. Se había crecido el triple por pedir tanto refresco. Metí la mano en el bolsillo buscando alguna moneda perdida, pero ¡qué va! Casi todo el ruedo del pantalón, casi toco el ruedo del pantalón con los dedos y no encontré nada. Entonces juntamos las fuerzas y la cuenta se pagó entre todos. Nos despedimos y cada uno se fue para su casa. Yo ahora estoy en mi cama rumiando lo que dijo Marcela de mí y cada vez que pienso en ella me siento flotando en el espacio y unido con un hilo de plata al ombligo de la luna. Y bueno hasta aquí el capítulo del día de hoy. Comenzaremos en nuestro próximo vídeo con el martes 28 de noviembre y ver qué más nos tiene Arturo Paul con sus aventuras. Bye.